No sé si las ves, pero las peleas mediáticas que tuviste que te involucraron y que obviamente vos salís a contestar porque dijiste hoy no soy una rubia tonta, Pamela Sosa, hubieron varias. Paola Miranda y Moria Kazan. ¿Moria Kazan fue la pelea más cruda y dura que tuviste? Bueno, lo que pasa es que yo también me animo a hacerle frente a cosas que no tengo ganas a veces. Pero bueno, la verdad es que es una mujer que tiene muchos años de esto. Tiene mucha habilidad para hablar. Entiendo que es una mujer que de verdad conoce el medio como ninguna. Otro día alguien me preguntaba, ¿eso estaba todo armado? Y yo decía, ¿qué va a estar armado? Ojalá estuviera armado, por lo menos así no la paso tan mal. Pero la verdad es que la gente lo que no sabe es lo mal que uno lo pasa cuando pasan esas cosas. ¿Volverías a ser vedette? En otro contexto, obviamente. Me gustaría que está bien que esté la vedette, pero que también esté la tanguera, que esté la que hace los monólogos o la que hace la parte de actoral. Me gustaría que estén todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!